El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos los que se conectan a esta hora con nuestro paso a paso. Aquí estamos, felices de compartir una vez más con ustedes temas de interés, con la única intención de apadrinar, de acoger, de darle un hogar, no solo a nuestros hijos, sino a tantas inquietudes, a tantas preguntas, a tantas situaciones que como padres vivimos todos los días y que a veces no sabemos cómo resolver o que resolvemos y nos quedamos con la duda, si lo habré hecho bien, ¿será que habría otra posibilidad mejor que la que acabo de tomar? Pues bueno, aquí estamos para eso, para compartir y seguir tejiendo juntos hogares, como lo hacemos todos los días. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o qué? Hola a todos, hola Leo, una vez más bienvenidos, gracias por estar ahí, nosotros solo con ustedes tenemos un sentimiento infinito de gratitud por estar pendientes, por darnos las gracias cada que nos ven, pero las gracias son de aquí para allá, por tan bonitos comentarios para este programa, por esos mensajes que todos los días nos llenan como de mayor motivación para seguir aquí al aire y para pensarle todos los días a temas que puedan ser de nuestro interés. Aquí estamos cumpliendo esa tarea. Hoy con un tema, Moni, que me ponía yo a pensar, cuando vi el título del programa y mirando sobre lo que vamos a hablar hoy, uno muchas veces dice, estoy sintiendo como una cosa toda rara, como una cosa toda extraña, ¿qué será? ¿Qué será lo que estoy sintiendo? ¿De qué me estaré enfermando? ¿Qué me irá a dar? Y termina siendo cualquier gripa, cualquier malestar que fácilmente se puede definir. Hoy hablamos de enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Muchas veces decimos que estamos sintiendo algo raro, cuando podríamos decir que es una bobada, cuando realmente hay infinidad de enfermedades que aún no tienen nombre o que tienen nombre, pero no se han definido o que se han definido precisamente como eso, como enfermedades huérfanas o raras, que a la hora de la verdad no sé si son lo mismo, huérfanas o raras. Pues lo vamos aquí a hablar ahorita en profundidad con nuestra experta, pero hemos traído el tema por sugerencia de ustedes, especialmente de alguien que se ofreció también para hacer nuestra vida real, que como todos quienes habrán pasado por ahí, padres de niños con este tipo de enfermedades, la han pasado mal, porque yo decía en el promo que se sienten tan solos como la misma enfermedad, hay poco para ofrecerles. Ya de por sí nuestro sistema de salud es bien complejo, aún con enfermedades comunes, ahora cuando se presentan este tipo de enfermedades, pues es difícil para las familias atravesar por allí. Quisiéramos, estoy segura, aunque no me ha pasado, pero estoy segurísima 100% de que cada familia que tiene un caso de esos en su casa quisiera que fuera él mismo, el papá o la mamá a quien atravesara por esa enfermedad y no su hijo, pero no es posible, y entonces toca lidiar con las dos partes, con todo lo que implica tener un hijo enfermo, más allá de una enfermedad compleja de la que poco se conoce, y encima el sentimiento que como padres hemos de sentir de impotencia, de querer hacer mucho más y es imposible. Aquí estamos entonces para que abordemos el tema desde la parte emocional, desde la parte legal, que bastante tiene por contar, y... ¿Leo ya invitó a llamar? No, hagámoslo de una vez, 268-6033, para que ustedes nos cuenten todas sus preguntas, sus experiencias, si conocen de este tema de las enfermedades huérfanas, pues cuéntenos y entre todos aprendemos del mismo. 268-6033. Preguntaba por la invitación para que nos vamos de una vez a ver el video, que hoy está un poco largo, pero es una entrevista muy bonita, que tiene mucho que ver con el tema, que vale la pena escuchar de principio a fin, y sobre todo tratar un poco de interiorizar el mensaje, que viniendo de quien viene cobra mayor validez. Pues ahí lo tenemos, nuestro video para conectarnos, un bonito testimonio, muchos mensajes en muy pocas palabras, me gusta mucho una frase que dice al principio, si puedes hacer algo y no lo haces, tienes que inventarte un motivo muy bueno para no hacerlo. A veces no hacemos las cosas que realmente podemos hacer. Pues aquí estamos haciendo lo que podemos por nuestras familias, y por eso de una vez, para darle desarrollo a nuestro tema de hoy, que son las enfermedades huérfanas, aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompañan en nuestra vida real de paso a paso, Margie, Liliana, Mejía y Emiliano. Margie, bienvenida, con tu dinero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por tomar el caso. Bueno, yo decía ahora que había surgido un interés particular, si ya varias veces nos habían escrito sobre el tema de las enfermedades huérfanas, pero pocos se atreven a hablar del tema. Margie fue una de ellas que nos lo sugirió, luego repuntó y aquí está con nosotros para contarnos. Quiero primero preguntarle, ¿hace cuánto? ¿Ves paso a paso? ¿Te enteraste? Paso a paso, desde que estoy en embarazo. Porque por lo general, soy mamá primera y antes tenía muchas dudas. Y también Emiliano es un regalo de Dios porque tampoco estaba planeado que estuviera aquí. Igual, gracias a Dios lo tengo y él es el motor de mi vida. Qué bonito. Emi, gracias por estar acá a ti también y empecemos a conocer esta historia. Sí, pues yo tuve un embarazo alto riesgo, sí, pero la verdad, la verdad. ¿Era alto riesgo? Alto riesgo porque me dio azúcar, me dio diabetes en el embarazo. Igual me cuidé mucho, seguí todos los tratamientos del médico. Emiliano nació antes de los nueve meses porque reventé fuente sin ningún dolor y sin nada. Tuve un parto por cesárea y resulta y acontece que cuando nació Emiliano, el médico me dijo que él no había nacido con malformación de sus orejas. Yo no lo entendía. Él me decía, una enfermedad huérfana es una micrófona. Y yo, pero ¿qué es eso? Hasta que no me mostraron al bebé. Y el médico me dio mucho su uso porque el médico me dijo, mamá, esto es culpa suya. Y yo, pero yo quise mal, pues me sentí muy mal. Y me tocó ir a la psicóloga a preguntar que si era problema mío. Resulta que no es problema mío, sino que el regalo es que de un caso en 12.000 me tocó a mí, el de la micrófona, que me lo han reportado por... Emiliano ha tenido citas con neuropediatra, neurocidujano, genetista, han tenido exámenes genéticos, han tenido exámenes de todo lo que es la parte cognitiva, ha estado sedado para hacerle los exámenes y hacerle un TAD del cráneo para ver el conducto. Entonces, es un proceso difícil para mí como madre primeriza porque no tenía ni idea que era una enfermedad huérfana, ni siquiera sabía que eso existía. ¿No habías oído hablar de ese término? No. Una vez conociste la micrófona, que ya me dio, lo asimilabas, apareció el concepto de enfermedad huérfana. Sí, ya cuando la primera vez que estuve donde el médico, ahí mismo me dijo, mamá, esto es que reportarlo al Ministerio de Salud porque es una enfermedad huérfana. Y yo, ¿pero qué es o qué es? Ah, no, es una enfermedad que no es muy común en el país, le da a muy poco. Entonces, tuve que empezar a consultar qué era una enfermedad huérfana. Y me di cuenta que es un listado de más de 1.700 enfermedades que hay entre huérfanas y raras. Después me fui a consultar con, en otros países, tengo un primo que vive en el exterior, está estudiando. Y él me decía, Margie, es que es muy difícil, aquí es muy fácil la atención para eso. Se le pone un dispositivo, aquí le corren mucho a los niños así. Entonces, yo empecé. Que ni cuide dieta ni nada, me fui de una a buscar soluciones y a buscar. Y desde un mes, Emiliano está en terapias con fonodióloga, con terapia de eglosión, terapia física, terapia fisioterapia, porque me habían dicho que él se iba a atrasar mucho en su proceso de desarrollo. Pero Dios y gracias de la persistencia de uno, encontré una fundación que llama Somos Todos. Y hay una terapeuta que empezamos con él a los seis meses a hacer terapia acuática. Y Emiliano a los nueve meses ya se sentaba, ya abría las manos. A los once meses empezó a gatear arrastrándose. Y yo, pero, bueno, vamos bien. Y Emiliano me decía, no se preocupe, va bien, va bien. Y ya el año empezó, al año y dos semanas empezó a caminar. Que tiene dificultad, que a veces pierde su equilibrio por falta de su oreja. Cuando investigué más que todo lo de la micrótida, fue que da más en niños que en niñas. El promedio es que no sé por qué los niños tienen la dificultad y da más en un solo lado que en el otro. A propósito, Margie, de ese tema sobre la micrótida, tenemos un programa específico que ustedes lo pueden encontrar. Si tienen dudas sobre este tema, así como Microtia. Que hay un programa de paso a paso dedicado exclusivamente a esta enfermedad. Ese programa yo lo vi, también ya me participé. Y ahí fue cuando yo le dije a la chica que por qué no hablaban sobre las enfermedades huérfanas. Porque realmente, o sea, puede que mucha gente tenga el conocimiento. O medio sepa más o menos que es, pero mucha gente está desactualizada. En la fundación con la que está Miliano haciendo las terapias hidroacuáticas, que es las que yo digo que más le ha servido para su desarrollo, hay muchos niños con enfermedades raras. Y no solo eso, uno cree que es una enfermedad huérfana y uno dice, uno pega el grito en el cielo cuando le dicen huérfana. Y uno dice, está desahuciado. Sí, es que así me pasó. Y yo, ay, mi niño tan chiquito, recién, a mí no me gusta que a mi hijo le tenga que empezar. Eso sí me da ira. Pero igual en mi casa muy pocas personas entienden que la realidad es la que vive Miliano. Hay que tenerle paciencia, él tiene problemas de escucha, entonces hay que ser más paciente, más tolerante. Por no escuchar bien o por no entender bien, hay que repetirle las cosas una, dos veces. Es más difícil el desarrollo de ellos como un niño normal. Un niño normal, pues le decís no, él le hay que decirle tres, cuatro veces no, eso no se hace. No, tres, cuatro veces a un niño normal. Y yo le hay que repetirle más. Exactamente. A él hay que repetírselo más, pero igual. Sí, porque estará más de una en la casa. O sea, yo le digo cuatro veces tendrá algo, no, no, eso es lo normal, tranquila. Igual, uno dice, Pola, él tiene cinco, cinco déficits, él escucha por cinco en el examen que le hacen, es un examen que le hacen de voluntes, de voltajes. Sí, aquí realmente. Uno dice cinco y aquí dice diez. De fideles. Por lo que utilizamos mucho en el tema de la enfermedad, pero como hoy estamos hablando de las enfermedades huérfanas, yo quiero preguntarte, mientras todo este diagnóstico, cuando te dijeron eso, que realmente el significado lo entendiste es como huérfano, está desahuciado, no hay nada que hacer, nadie lo va a amparar, nadie se va a hacer cargo de esta enfermedad, ¿qué va a pasar? Emocionalmente, ¿qué sentías? No, emocionalmente me dio mucha tristeza, porque uno espera que el niño o que el bebé que uno va a tener esté bien, esté sano, no venga con ningún problema, pero cuando te toca la realidad vivirla a ti, son muchas emociones encontradas, uno dice que hice mal, que falló, en qué momento pasó, porque no se previnieron, porque la psicografía, aquí la psicografía se la hace en cuatro días, pero las orejas, como dicen los médicos, las orejas es el punto más difícil de ver, porque son muy pequeños. ¿Qué ha pasado con la parte legal y los accesos a los tratamientos? El que sea una enfermedad huérfana ha dificultado tal vez todo el proceso, ¿cómo te ha ido? ¿Y en qué va Emiliano? ¿Las terapias las recibe de cuenta de la institución prestadora de salud? ¿Cómo ha pasado esta historia en tu casa? Igual, por ejemplo, con la EPS, yo le insisto mucho, por ejemplo, con la banda del implante del auditivo, a él se lo dijeron que a los cuatro meses para ponérsela, y se demoraron mucho, entonces yo llamaba, 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 soy la mamá más insistente del mundo, y si a mí no me dan una cita, llamo y llamo hasta que la consiga. ¿Por qué? Porque igual hay que abrir un proceso con Emiliano, por ejemplo, hace poco tuve cita con el neuropediatra, y el neuropediatra me dijo, tienes que pedir otra vez la cita con el otólogo, porque me parece muy raro que le vayan a hacer la perforación en su cráneo, de ponerle los implantes después de los cinco años, cuando el problema, él debe estar comunicándose desde el año y medio hasta los cinco, ese es el avance que tiene que ir aprendiendo su lenguaje. Pero en términos de enfermedad huérfana, ¿se ha dificultado el proceso? No. Porque claro, la salud de nuestro país ya sabemos todos los conflictos. No, porque como a ellos le hacen un reporte, inmediatamente el bebé que salga con la enfermedad huérfana, o rara, le hacen el reporte, debe hacer el reporte inmediatamente al Ministerio de Salud, supuestamente ellos, por ejemplo, en el caso mío, yo sin empleo, deberían ayudarme con el sustento de la salud, pero igual, como no se sabía bien el proceso, yo empecé a pagarla particularmente. Entonces, ¿qué tengo? Sura. Sura, corro todo, entonces, yo no decido llamar a Sura, le dije, no es que no me pueden negar ningún tratamiento, porque el gobierno no lo permite. Pero igual, aunque yo no estoy empapelada en lo legal, yo reconozco mis derechos, entonces yo hago valer los derechos de Emiliano por ser un niño. Un niño de 0 a 5 años, que es la atención primordial que tiene la CPS. Desde tu experiencia, ¿qué crees que deberían saber los papás cuyos hijos tienen hoy una enfermedad huérfana, o están naciendo, se las están diagnosticando, en fin? Es que las enfermedades huérfanas también tienen un problema, que no se sabe, a veces no hay diagnóstico exacto, entonces uno no sabe ni por dónde empezar. Por ejemplo, Emiliano, sí tuvo un diagnóstico exacto, pero hay personas que no tienen un diagnóstico exacto, le dicen enfermedad huérfana, pero no se sabe qué tiene. El simple hecho es que es poner, a mí me, yo considero que hay más conciencia, más conciencia con estas enfermedades, porque no solo es decirle, no mamá, eso es no, o sea, es decirle, mire, esto consiste, no hay una asesoría o no hay una especificación de decirle el porqué de la enfermedad huérfana. Emiliano está esperando un examen de genética para descubrir el dónde o el porqué o qué le causó eso. Igual, uno le preguntan al papá, uno empieza a buscar adelante en qué parte de la familia de uno tiene esa malformación o de a dónde vino, pero uno se pone a mirar y resulta que no hay, ni en tercera, cuarta, quinta, sexta generación, hay ninguna enfermedad. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues me gustaría mucho que no solo los seres, las personas, ni los seres humanos, sino las entidades, el gobierno y las prestadoras de salud estuvieran más conscientes. Yo por lo menos tengo una buena EPS, Sura, pero hay niños que tienen otras EPS y se le demoran demasiado tiempo con el tratamiento y tienen que buscar fundaciones que le faciliten la ayuda, porque un niño con enfermedad huérfana desde el primer momento hay que empezarle a hacerle terapias. No, qué angustia, solo ponernos en los zapatos de esos papás que ni siquiera corren con la suerte de un diagnóstico, como decía ella, en el caso de ella fue afortunada que hubo diagnóstico y si hay diagnóstico hay tratamiento, pero sin diagnóstico no hay tratamiento y uno como papá teniendo el hijo enfermo y sin saber qué hacerle, pues ha de ser de las situaciones más angustiantes del mundo. Muchas gracias Marli por estar acá. Muchas gracias a usted. Mucha suerte con todo lo que se viene con Emiliano, está muy lindo, seguramente por esa mamá insistente que en vez de cuidar su dieta salió a buscar oportunidades para su hijo, Emiliano va a salir adelante. Muchas gracias. Que así sea, es nuestro mayor deseo. Nos vamos a ir al corte, Leo. Así es, con nuestro dato. Aquí está el dato. El dato en Paso a Paso nos dice, en el mundo se han identificado entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. Solo en Colombia tenemos identificadas alrededor de 1.920 que se encuentran incluidas en la resolución 430 de 2013. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues ya lo resolvemos con nuestra experta en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. María, Susana y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv En este momento la línea está abierta para que nos llamen y nos cuenten sus inquietudes o sus experiencias con este tema de las enfermedades huérfanas. 268-6033. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, que ya tenemos también ahí un testimonio. Pero por lo pronto nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Está con nosotros en Paso a Paso Diana Acosta. Ella es presidente de FUPER. Ella es enfermera pensionada y FUPER es la fundación para pacientes con enfermedades raras. FUPER, ¿lo dije bien? FUPER. FUPER, Diana. Ah, bueno, por eso pregunto. La corrección. No es FUPER, sino FUPER. Es que FUPER fue como a Fruber. Fruta de verduras. No, FUPER. Perfecto, Diana, bienvenida. Diana, muchas gracias por estar acá. En todo caso, tal vez más difícil que encontrar a la vida real para hacer este programa era encontrar a la experta. Gracias a Olguita, nuestra productora, que lo logró. Pero quería contarles que cuando lo logró, me dijo, no encontré a la experta, encontré a la experta en el tema. Así que el programa va. Y hoy, pues, es realidad. Gracias a Diana, que está hoy con nosotros y que tiene toda la experiencia, experiencia, digamos, poco común en el medio, ¿no? Pues, así como las mismas enfermedades, sí, como el nombre lo dice, ¿cierto? Entonces, pues, no habrá muchos especialistas en el tema, porque en las enfermedades claramente no hay. ¿De qué estamos hablando hoy, Diana? ¿Que es una enfermedad huérfana? ¿Que es una enfermedad rara? ¿Estos términos hacen alusión a lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Tiene que ver con el promedio o la incidencia de los casos que se presentan en determinada población o cómo se define? A ver, yo te cuento que, pues, cuando nosotros pensamos inclusive en cómo ponerle a la fundación, nos basamos mucho como en cómo se denominaba, pues, a nivel mundial y en cómo se denominaba según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues, el nombre lógico de las enfermedades son raras. Son raras por su baja prevalencia, porque son enfermedades que, pues, no tienen mucha investigación. Entonces, son poco comunes, digámoslo así, y eso es lo que las hace raras. Los huérfanos son los medicamentos. Resulta que aquí en la legislación, pues, les pusieron huérfanas, pero realmente los huérfanos son los medicamentos a nivel mundial. Entonces, ahí hay como una, pues, de pronto como algo que la gente dice, pero, pues, ¿cuál es el tema realmente? Pero realmente, pues, sí, o sea, hay también las olvidadas. Entonces, están las raras, las ultra raras. Entonces, aquí las pusieron las huérfanas y las ultra huérfanas. Pero realmente no sabemos por qué les cambiaron el nombre. Ellos decían que era porque se oía muy feo, pues, porque los pacientes se iban a sentir muy mal. Pero si tú escuchas a la mamá que estaba aquí, pues, ella se sintió abandonada. Era más dramático, huérfana. Claro, claro. Yo precisamente soy paciente también y yo prefiero saber que tengo una enfermedad rara porque es de difícil diagnóstico y porque, pues, realmente no hay investigación a saber que tengo una enfermedad huérfana. Tal vez, exacto, que tengas una, puede dar parte de la respuesta a la pregunta que quería hacerte y es cómo llegaste a apasionarte por este tema tan raro. Bueno, te cuento que a pesar de haber estado en el sistema de salud como empleada, cuando yo empecé con todo el proceso de enfermedad que hace 13 años, fue muy complicado porque yo quería encontrar apoyo. Pues, igual a cualquier otra persona que tiene una enfermedad de estas, uno siente la necesidad grande de buscar ayuda. Pero llegaba y tocaba puerta y me decían, no, esa no la conocemos. Pues, tratamos estas aquí y aquí podemos ayudar a estos pacientes, pero esa no tenemos ni idea. Entonces, yo decía, oh, pues yo cómo voy a crear una fundación para una sola enfermedad, sabiendo que a mí me une a los otros, no la enfermedad, sino toda la situación que vivimos, las personas que tenemos una enfermedad rara. Entonces, de ahí nació FUPER, o sea, fue de ahí donde nació y FUPER nació hace siete años, o sea, ya estamos un poquito más grandecitos y empezamos cuatro pacientes no más. En este momento somos 460. Las enfermedades raras le dan a cualquier persona, en cualquier edad, pueden dar desde bebés, inclusive en la gestación. Y hasta adultos mayores también pueden empezar con una enfermedad rara. ¿Cuatro pacientes eran con cuatro enfermedades distintas? Con tres enfermedades distintas. Habían dos hermanas, ellas tenían una enfermedad que se llama ataxia de Fredericks. Ambas la tenían porque es una enfermedad genética hereditaria. Los padres eran primos, hermanos, entonces era un gen que estaba ahí y ellas dos estaban ahí. Eran un par de chicas y pues siguen vivas y están bien y en este momento pues inclusive alguna de ellas es una persona que da un ejemplo de vida impresionante. Y una niña teníamos en ese momento también. Veíamos en el dato que dice que en Colombia tenemos identificadas alrededor de 1920 enfermedades huérfanas que se encuentran incluidas en la resolución 430 de 2013. ¿Eso significa que hay un listado? ¿Cómo se ingresan? Nos contaba la mamá ahora que le decían no, es que tiene que llamar al Ministerio de Salud para que lo reporte. ¿Cómo se da todo ese proceso? El listado nace porque en el 2010 se crea una ley, que es la ley 1392 de 2010, es la ley de las enfermedades huérfanas o raras, pues ya las denominaciones no importan. Y en esa ley, es una ley hermosa que tenemos para los pacientes que nos llena de derechos, o sea, inclusive nos nombran sujetos de especial protección del Estado. Eso, por eso es que se supone que a los pacientes de enfermedades raras no se les puede negar absolutamente nada. No tienen prioridad. Exactamente, hay prioridad, no se les debe negar nada, eso es una belleza de ley. Pero esa ley empieza a aplicar cuando ya hay un diagnóstico como tal de enfermedad rara, así no se sepa el nombre, pero mientras están en la búsqueda hay que descartar todas las que ya existen para poder decir que es una enfermedad rara. Esa es la gran problemática que tenemos. Mientras tanto no. O sea, por ejemplo, en el caso de esta señora que estuvo acá, de Marley, ella decía una cosa muy especial y fue, es que yo tuve la suerte de que a mi niño lo diagnosticaran muy rápidamente. Pues nosotros hemos tenido pacientes que llevan cinco años buscando un diagnóstico y no lo tienen. Y ahí no tienen esos derechos que... Sí, o sea, nosotros podemos acudir por medio de tutelas a la ley, pues mostrando que tenemos unos diagnósticos interrogados de enfermedades raras y como se sabe el tiempo de diagnóstico, pues por ese medio sí se puede acceder. O sea, es un poco difícil a veces, cuando no está reportado dicen que no tienes el derecho, pero eso tampoco es tan real. O sea, eso jurídicamente sí se puede hacer. Y el hecho, Diana, de saber que esa enfermedad que se tiene hace parte de ese listado, entonces brinda muchas más garantías y ya se puede llegar a exigir, digamos, con mayor claridad los derechos frente a una institución de salud. O cuál es el plus de incluirlo en ese listado, pues. A ver, la idea es que se reconozca realmente cuántas enfermedades hay, porque en este momento hay un subregistro. Pero en el listado solo se incluye la enfermedad diagnosticada, no los síntomas. El problema es que el listado cuando nace, nace por ejemplo en el 2010, cuando se crea la ley, pero no nació de hacer un censo en la población, de saber realmente quién había, sino que simplemente se incluyeron unas enfermedades y luego empezaron a decir que los médicos especialistas tenían que reportar al CIVIGILA. O sea, el CIVIGILA es un medio que se utiliza en medicina y es precisamente para ellos poder decir, esta enfermedad de huérfana tiene esas características, se diagnostica así, con tales pruebas. O sea, eso tiene unas características especiales. O sea, debe haber muchas más de las 1.920. Pero por supuesto. Un montón. Bueno, nosotros no podemos ser la excepción a nivel mundial. O sea, cuando se habla de que hay de 7.000, casi 8.000 enfermedades raras a nivel mundial, nosotros por ejemplo, ¿en qué nos basamos para saber si un paciente tiene una enfermedad rara? Porque es que a veces llegan unas que no están reportadas. Entonces, por eso no dejan de ser raras. Entonces, ahí nos toca irnos al listado mundial, mirar que esta persona sí tiene una enfermedad rara realmente, porque nosotros no podemos recibir una persona que no tenga una enfermedad rara porque le estaríamos quitando la oportunidad a los que sí la tienen. Entonces, nosotros siempre nos basamos más en el listado mundial, porque a veces el que está acá, o sea, el regional, el mejor dicho, el colombiano, a veces es un poco restringido. Fuera de eso, los pacientes, no se sabe realmente cuántos pacientes hay con una sola enfermedad o con todas las enfermedades. Porque si bien el ministerio sacó un listado donde decía cumplimos y donde mostró las enfermedades que tenía y cómo las tenía catalogadas, si eran más mujeres, hombres, en qué edad estaban, en qué estrato, todo lo que tú quieras. Entonces, esa parte solamente hablaba de 10 enfermedades raras diferentes. Me interesa ese dato para preguntar si hay o es más común el tema de las enfermedades raras en niños o en adultos. A ver, eso es más, es que aquí en Colombia realmente todavía no sabemos, porque no hay un buen registro. Pero desde tu experiencia en la fundación. En la fundación estamos casi que a mitad. Te cuento que casi miti miti, sí. Y tenemos niños desde bebecitos, o sea, nuestra bebé más pequeña tiene nueve meses. Y pues tenemos un adulto mayor ya grande también, o sea, con todo tipo de enfermedades que uno no se imagina. ELA, tenemos, o sea, nos han muerto muchos pacientes de ELA, de esclerosis lateral ametrópica, adultos. Pero resulta que anteriormente el ELA le daba a pacientes que tenían entre 50 y 60 años. En este momento le está dando a personas de 25 años, entonces, pues, ¿qué está pasando? O sea, eso también tiene que ver con muchas cosas ambientales, no sé. OK. Dejemos ahí el tema de los niños, porque tengo preguntas. Sí, también, pero también, vamos a turnando, vamos a darle el turno a Edwin, que está ya en la línea, 268-6033. Es papá de María José Isaac. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu experiencia o tu pregunta con este tema de las enfermedades? Mi experiencia, pues, un saludo a todos ustedes. Siempre los vemos en las tardes, en compañía de mi hija y mi niño. Soy paciente también de la Fundación FUPER. Conozco a doña Diana ya hace seis años. Tengo una de las enfermedades raras. Esta enfermedad es una distrofia muscular distal de mi Yoshi. Súper raro el nombre. Extranjero y todo. Sí, es bien rara. Y, sí, es una enfermedad que, como decía doña Diana, mi diagnóstico se demoró promedio cinco años, más o menos. Y no, se manifestó, inclusive fue ya en edad adulta. Promedio hace diez años fui perdiendo como movilidad, no poderme parar en talones y situaciones así. Entonces, ya hoy en día la movilidad es más reducida, pero ahí vamos. Entonces, quería hacer como el aporte de hacer unos significativos que hay. Las enfermedades raras se manifiestan y puedes tener una vida de niño muy normal, adolescente, y llegas como a una vida adulta y se empieza a manifestarse esto. Así es, Edu, y nadie está exento. Muchísimas gracias por compartir la experiencia y, bueno, afortunado que llegó allá a FUPER hace seis años, casi desde su inicio. Sí. Pues, con él fue muy difícil esa parte de diagnóstica porque inicialmente creían que eran otros tipos de distrofia. Las distrofias musculares son muchísimas y pertenecen al grupo de las enfermedades neuromusculares. Entonces, se confunden muchas porque pueden decir, bueno, es que tiene una distrofia, por ejemplo, con los niños, dada la distrofia muscular de Duchenne, que es más conocida en el medio, aunque no es común, pero sí se conoce un poquito más. ¿Sigue siendo huérfano? Claro, por supuesto. Entonces, esta enfermedad, por ejemplo, en los niños es muy agresiva. O sea, normalmente los niños pierden la marcha a muy temprana edad, pierden su capacidad de comer, o sea, es la parte de ilusión, toda la parte, inclusive respiratoria, se altera, su parte cardíaca, o sea, son muchas cosas. Diana, yo les decía, tenía pregunta con el tema de los niños, ¿por qué ha de ser imposible comparar si esta vez es más difícil este proceso para un adulto que para un niño, pero no tanto para el niño, sino para sus padres, que finalmente son quienes tenemos que hacer los cargos de ellos? Sí, claro. Sin comparar, ¿cómo viven los padres de niños con enfermedades huérfanas este proceso? Porque casi que terminan los adultos también con la enfermedad, ¿no? Pues entre insistiendo, llevándolos a terapias, los padres se convierten también en pacientes. Lo que pasa es que una enfermedad rara no ataca a una persona, sino a todo el grupo familiar, precisamente por la complejidad. A ver, nosotros tenemos unas mamás fuertes, unas mamás empoderadas de sus derechos, unas mamás que luchan por sus hijos, que hacen hasta lo imposible porque estos niños tengan una vida lo más normal posible, y es muy lindo ver todo esto, o sea, son comprometidas con estos niños. ¿Y eso es lo que hacen en la fundación? ¿Empoderarlos? Sí, tratamos mucho de trabajar toda esa parte, de que primero, pues ellos tienen que aprender un poquito sobre la enfermedad, porque si yo no sé sobre mi enfermedad, muchos médicos no las conocen. Inclusive hemos bajado un poquito como la rabia contra el sistema de salud porque no se conoce la enfermedad. Entonces, bueno, es que si a mí en mi penso un académico médico no me enseñan una enfermedad rara, pues yo cómo la voy a reconocer, cómo la voy a diagnosticar, es imposible. Entonces, desafortunadamente, los médicos que realmente conocen las enfermedades raras y las saben diagnosticar, son muy poquitos. Casi que los subespecialistas. O sea, son médicos que ya tienen una doble especialidad y es ahí cuando empiezan a conocer estas enfermedades. No es que sean la primera cita tampoco, ¿no? No, claro. Les toma su buen tiempo. Y fuera de eso, se parecen mucho porque son grupos. Por ejemplo, cuando hablamos de las metabólicas, es un grupo grande. Entonces, se parecen mucho entre todas. Entonces, saber exactamente qué tipo de metabólica es, es difícil. Pero Diana, lo mencionaste ahora y me llamó mucho la atención. Si una enfermedad rara es lo que es, implica lo que implica como tal, que es una enfermedad ultra rara, ¿qué la hace? O sea, es porque tiene mucha más baja prevalencia. Por ejemplo, cuando en una ciudad o en un país habrán 20 o 30 personas con esa enfermedad. O sea, son muy poquiticas las personas que las padecen. Igual, son enfermedades complejas. Pero entonces, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Cuál es la real problemática? El desconocimiento. Y el desconocimiento lo que crea es que no hay investigación. Entonces, si bien las enfermedades raras se consideran de alto costo, son más alto costo familiar que inclusive para la DPS. Porque solamente el 10% de las enfermedades raras tienen medicamentos propios, que son los que son costosos. ¿Qué quiere decir eso? Son medicamentos que han creado solo para esa enfermedad. Y no son curativos. Son medicamentos que mejoran la enfermedad, la detienen, pero no la curan. Entonces, es complicado. ¿Es tal vez una característica de ese tipo de enfermedades? ¿No se curan? Las enfermedades raras son muy pocas las que se curan. Básicamente son las deformidades las que de pronto se pueden operar y mejoran. Pero generalmente son multisistémicas porque atacan muchas partes del organismo. Entonces, no se curan, sino que se manejan paliativamente. Quiero concentrarme en el tema de los padres. Pues es, por supuesto, lo que nos reúne acá. Desde la experiencia de todos estos años allá en Fupert. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo viven un proceso de este, el desgaste emocional, económico, físico, que supone tener un hijo así? Y sobre todo decía yo ahora, la impotencia. Porque es que a veces ni siquiera es lo económico, ni siquiera es lo físico. Uno está dispuesto a dar todo. Pero es que no hay nada que hacer. Sí, hay que hacer. Siempre hay algo por así. Pues en el tema de las enfermedades raras, cuando no hay diagnóstico, pues, ¿qué hacemos? No, pero mira, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando nos llega un paciente, generalmente llegan los padres. Cuando llegan con los niños, a veces nos llevan los niños, a veces no los pueden llevar, llevan los padres. Pero los padres llegan devastados. O sea, eso es casi que una urgencia psicológica. O sea, nosotros en el ingreso de una persona nos demoramos dos horas mínimo. ¿Qué hacemos ahí? Escuchamos, miramos su historia clínica, miramos cómo los podemos ayudar. Y tratamos de ver qué es lo que más necesita esa familia. Es increíble. Lo que más han necesitado es apoyo psicológico. Y apoyo psicosocial. O sea, como el conflicto. Y ahí sí hay mucho por hacer. Claro, claro. Y el conflicto que se crea. No, no hay nada que hacer, me refiero a la enfermedad, pues, hasta que no haya un diagnóstico medio acertado, pues, venga, llévelo, no sé, pañitos de agua tibia. Yo no sé qué se puede hacer. A ver. Pero no, pero mira. Resulta de ese tema de yo quiero hacer, pero es que no encuentro qué hacer. Sí, es una impotencia, eso es real. Entonces, cuando ellos llegan así, con todas esas angustias, generalmente, ¿qué vemos? Las familias se deshacen mucho. A veces los papás salen corriendo y se van. A veces las mamás se quedan solas cabezas de familia. Los papás no le pasan nada a los niños, entonces, fuera que quedan solas cabezas de familia son cuidadoras permanentes, porque estos niños requieren mucho cuidado y fuera de eso, pues, no tienen dinero. Entonces, es una cosa, pues, gravísima. Entonces, ahí empezamos a mirar cómo se puede ayudar a esta familia para que ellos empiecen a ver todas sus posibilidades. O sea, bueno, si yo tengo un diagnóstico o no lo tengo, entonces busquémoslo. Entonces, nosotros sabemos cómo guiarlos para que busquen ese diagnóstico más rápidamente. ¿Por qué? Porque conocemos los médicos que saben diagnosticar esas enfermedades. Entonces, es más fácil si ellos llegan muy rápidamente a un grupo multidisciplinario que conozca las enfermedades, que si se quedan esperando en el sistema de salud que un médico general lo descubra porque no lo va a descubrir, es que no lo conoce. Entonces, todo ese proceso hace que ellos se sientan un poco mejor. Y además, pues, también se les hace como unas especies de capacitaciones, de apoyo, donde ellos aprenden también a conocer la enfermedad, a saber cómo pueden ellos con su niño empezar a salir adelante. Definitivamente hemos encontrado casos maravillosos donde estos niños, porque sus padres son tercos, porque sus padres se meten y los llevan a todo tipo de terapias, estos niños logran cosas que otros no pueden lograr. Entonces, uno ve que ahí es donde yo te digo que hay mucho que hacer. Puede que a veces no haya medicamentos, pero es esas ganas de mostrar y de vivir y de hacer. O sea, yo pienso que mientras una persona esté viva, siempre habrá cosas por hacer. Ese acompañamiento es el que hace falta y es el que reclama de alguna manera César Augusto Vargas, que nos escribe acá y nos dice, hola, muy bueno el programa de hoy. Yo tengo un niño que tiene 21 años y en tamaño es como de dos años, que utiliza pañal etapa 5. Y el síndrome de él se llama hipomelanosis de hito, que es algo tan raro que un genetista nos dijo hace años, que de cada dos millones de niños nacidos en el mundo, uno nacía así. Mi hijo lleva casi 18 años asistiendo a un instituto, no habla, no se sostiene solo, pero ha avanzado mucho en el instituto. La EPS nos ayuda con el transporte y el instituto donde le hacen las terapias y todas sus citas médicas. Pero hace mucha falta en ayudas por parte del gobierno a padres, cabezas de familia, porque a uno le queda muy difícil trabajar. Claro, es que es muy complicado. En este momento hay un proyecto de ley que nos parece interesantísimo, que es para los cuidadores. O sea, como un padre cuidador o una persona en la familia, no necesariamente es el padre el cuidador. Muchas veces puede ser una tía, muchas veces puede ser un familiar, un vecino inclusive. Pero como si a ese cuidador se le apoya económicamente, ese cuidador puede tener una vida un poquito más tranquila y con mejor calidad de vida para el cuidador y para la persona que cuida. Claro, emocional y físicamente un poco más descargados. Claro, claro, claro. Después que el hecho de tener que estar produciendo, pero a la vez tener el niño en la casa enfermo, o el sobrino, o el que sea, difícil. Sí, sí, es más o menos así. Sobre todo que tenemos que tener en cuenta que si yo tengo dinero y yo tengo una enfermedad rara, pues hombre, yo me voy del país, o simplemente yo tengo quien me ayude a cuidarlo. O sea, es distinto. Pero generalmente, pues al menos las personas que están en la fundación, la mayoría son estratos 1 y 2. Entonces tenemos unas familias completamente empobrecidas porque no tienen siquiera cómo hacer para sacar a los niños de su casa. O a veces inclusive en los colegios tenemos bullying porque no conocen las enfermedades raras. Entonces ven un niño que aparentemente se ve sano, pero si usted lo pone a correr no es capaz de correr. Ven un niño que se ve sano, pero que a veces no es capaz de hacer cosas como lo hacen los otros niños. Entonces estos niños empiezan, tanto los docentes por no conocer, como los niños por no conocer, a que este niño se sienta atosigado y termina habiendo diserción escolar. O sea, eso está pasando mucho. Las implicaciones de esto son bien severas y bien amplias. Nos vamos a ir a la pausa, que están nuestras grandes citas pequeñitas, pero ya regresamos. Para eso querías tener una hija, para tratarla así. Yo no quería una vida así, con una mamá que me regañe. A los niños no se les habla así, se les habla con amor. Así es como uno aprende. Amelia, con sus cuatro años. Amelia, por favor, lávate los dientes. Amelia, perdón, no los laves. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Mar es nuestra protagonista en el Mar Marazzi de hoy. Llegan enviando sus videos y fotografías a Paso, a Paso arroba. Oiga, nunca nos había llegado un mamar así con reverso. Con reverso. Con todos los cambios. Vamos a la línea, porque está con nosotros Ligia Flores. Ligia, bienvenida, ¿cómo estás? Se nos fue Ligia. Se nos fue Ligia. ¿Se sabe cuáles son las causas de las enfermedades huérfanas? Generalmente son las mismas. ¿Genéticas? No, hay un 80% que es genética, hay otras que son enfermedades autoinmunes, cánceres raros o algunas infecciones raras también. Ahorita mencionaste que incluso durante la gestación, durante la gestación pueden dar, pueden desarrollarse, ¿se pueden también diagnosticar? A veces sí, inclusive lo que pasa es que esas son las que se llaman las enfermedades metabólicas generalmente en la gestación ya pueden estar presentes. Por eso es tan importante el tamizaje neonatal. Porque en el tamizaje neonatal, en el momento del nacimiento, ya está presente la enfermedad. Pero a veces, inclusive, lo ideal sería poderlas diagnosticar antes de que nazcan, sería lo ideal. Porque a veces se puede empezar a trabajar desde ahí. Hablando un poco del tema legal, Diana, sobre el cubrimiento de los tratamientos por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud, ¿qué tan fácil es acceder a esos tratamientos hoy en día? Pues mira, en este momento, pues en teoría y en práctica, porque de hecho, pues nosotros hemos estado ayudando mucho con la parte de las tutelas, se puede acceder a todo lo que el paciente necesita. O sea, el paciente necesita una silla de ruedas que sea motorizada porque no es capaz de propulsarla, se le puede, o sea, se le debe dar la EPS. Pero lo raro, con la enfermedad rara, sería que no tuviera que poner tutela. Casi siempre hay que poner la tutela primero. Sí, hay que, la mayoría de las veces, desafortunadamente. Eso sí está diagnóstico. La tutela está diagnóstica. Sí, y las tutelas normalmente deben ser integrales, porque igual si no le pasa, o sea, un paciente cuando conoce su enfermedad sabe que, por ejemplo, yo sé que mi enfermedad es una enfermedad degenerativa, que no se va a curar, que inclusive puedo perder muchas cosas en el tiempo que tengo de vida y en el que tendré, pero igual lo que uno hace es tratar de vivir su vida intensamente, pues es tratar de vivir bien. Pero si yo conozco la enfermedad, yo la puedo manejar. Si no la conozco, ella me maneja a mí. Entonces, yo creo que ahí, bueno, bueno, hay que manejarla. Diana, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones a las que se enfrenta una persona? Particularmente, pues, si enfocada a nuestro público, padres con hijos con enfermedades huérfanas, ¿cuáles son esas grandes limitaciones, esas grandes barreras que atraviesan, pero que vale la pena hoy, sobre todo, enviar un mensaje de esperanza? Bueno, pues yo pienso que la principal barrera es el desconocimiento. Cuando yo no conozco, definitivamente no lo sé hacer. Otra es, de pronto, pues, el acceso a la salud, porque siempre piensan, no me lo van a dar, es que no puedo, me dicen que no, pero siempre, 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 siempre se pueden lograr las cosas. Y otra también fuerte es el medio. O sea, tiene dificultad para el transporte, porque, pues, si tienes un niño que tiene, pone 12 años y que te toca transportarlo a ti solo, pues, entonces necesitas taxi, porque en bus es casi que imposible, si te vas en metro, también es un complique. Entonces, o sea, realmente el transporte es muy complicado. ¿Cómo accede uno a la fundación? ¿Y cómo es el proceso? Ahora hablas del ingreso, de las dos horas del ingreso, luego, ¿qué sigue? ¿Y hay atención desde todos los ámbitos? A ver, nosotros normalmente lo que hacemos es que las personas nos llaman, les damos una cita, separamos esa cita solo para ellos, se atienden. Normalmente puede que en ese mismo instante, si la persona necesita apoyo psicológico, la psicóloga esté presente, entonces se le brinda ese apoyo. Si necesita tutela, pues, entonces, miramos qué es lo que necesita y, pues, yo misma me encargo las tutelas. O sea, entonces hacemos una cantidad de cosas para que podamos ayudarles, pues, y para que esa ayuda sea más allá. Si lo que necesitan es como identificar más su diagnóstico, entonces también miramos como dónde podemos hacer que esa persona vaya yendo para que pueda llegar a un diagnóstico mucho más rápido. ¿Sientes tú que cuando las personas llegan a esta fundación donde se encuentran con pares, diría yo, así no tengan la misma enfermedad, pero hay gente en la misma situación? Claro, todos somos pares, es verdad. ¿Alivia? Claro, por supuesto. ¿Cómo es la relación entre ellos? A ver, yo no diría entre ellos, sino entre nosotros. O sea, cuando yo estoy con los pacientes, yo soy paciente. Porque eso ha sido algo muy lindo. O sea, siempre estoy con todos. Si vamos a tener un taller, pues, todos nos sentamos. Si yo no puedo hacer algo, se burlan de mí, pues, molestamos. O sea, es algo muy de tú a tú. Y yo creo que ese contacto, ese sentirse ahí como una hermandad, inclusive cuando tú le preguntas a un paciente, y dicen, no, es que es como una familia. Fumper, es como una familia. Y eso es lo que hemos tratado de que se sienta, porque sabemos que es que sentirse solo es muy duro. Que es que cuando tú estás allá y tú no puedes ir a una fiesta, porque es que yo, todo el mundo me mira raro, es que yo no puedo bailar. O sea, no es alegrarse porque el otro tenga también una cosa rara, sino sentirse identificado. Y poder compartir y poder sentirse uno tranquilo y libre. O sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho fiestas donde llegan los pacientes y ya ruedas, y nosotros empezamos a bailar con ellos, y ellos bailan y hacen sus presentados. El otro está con su bastón y también baila con su bastón. Y nadie lo mira raro porque todos lo aceptamos. O sea, eso es bonito. ¿Cómo es la diferencia de la aceptación de esta situación entre los niños y los adultos? Ha de ser bien distinto el panorama. Es más difícil para los adultos. Normalmente los niños lo aceptan más. Las mamás son un poquito más complicadas, sobre todo cuando hay que afrontar una silla de ruedas. O sea, algo que para ellos signifique discapacidad. Para mí la silla de ruedas no es una discapacidad, pero ellos a veces lo ven así. Entonces, no, mi niño no puede. O sea, empiezan todo ese problema. Bueno, Diana, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por esa labor tan bonita que haces. Sobre todo desde la experiencia, pues, teniendo una enfermedad de estas, pensar además en los demás, ser capaces de desarrollar ese sentido de empatía tan profundo, haciendo muchas cosas, pues, por los padres y los adultos que hoy están en esta situación. Ya saben que existe Pupert, que puede ser un gran aliado y una luz de esperanza en medio del caos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estar aquí y de nuevo por lo que haces. Diana, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina